Chuchera, ¿sabes qué cosa? El día de hoy he traído una... Mira, porque el día de hoy no tiene que me vaya. He traído una mini-supresta. Todo con tal de que tú traes más cumbia. Tiene seco ya. ¿Por qué la cumbia no? No voy a traer tampoco reguetón. ¿Por qué? ¡Cumbia! ¡Cumbia fina! Pero con una chica que ya no está aquí. ¿Y dónde? No, está en el más allá. Sí, en el más allá. Tranquilo, tranquila, chicas. No lloren. Porque con imaginación y fantasía todo es posible. He traído a la gran ¡Selena! ¡Aplausos! ¿Dónde están las palmas del público, Chuchera? ¿Dónde están las palmas del público, Chuchera? ¿Dónde están las palmas? ¡A ver, con las palmas arriba! A ver, de acuerdo, bueno, no lloraban, no querían hacerlas. ¡A ver, de acuerdo, bueno, no sé quién me comen. ¡A ver, de acuerdo! ¡A ver, de acuerdo! ¡A ver, de acuerdo! Cada vez que lo veo pasar, ¡A ver, de acuerdo! Mi corazón se enloquece, se enloquece y se empieza a marquinar Se emociona, se emociona, la no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, la no razona y empieza a cantar Me canta así, así, así ¡Cantara con el público arriba! ¡Nos Amini Superstar! ¡Nos Amini Superstar! ¡Nos Amini Superstar! Escucha esta canción, mi corazón quiere cantar ¡Wow! ¡Bacata! Un emotivo Vamos Entonces Y mi corazón se lo que es grande Cada vez quiero besar Y regresan pa' ya ¡Vamos a dar palmas para Salinas! Es un holograma, un holograma ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Me gustaba Me gustaba